Buenas amantes de los juegos de anime, aquí Giuseppe y nos encontramos en un pequeño vídeo con la carta por la gloria que aumenta la velocidad de recuperación de espíritu a ti y tus compañeros al final del partido. Esta es la habilidad nueva de misión de conexión que tiene Pierre, que bueno, que puede ir bien, ya que al final de partido si tienes que ir a atacar o alguien te está ahí haciendo lo de perder tiempo y tú vas perdiendo energía, pues yo creo que bueno, que no está mal, pero bueno, es que la habilidad es menos... Creo que la de Misugi está muy bien. Luego la de Victorino, si ya es a Victorino también está bastante bien o llevas a un New Hero con cosas de Victorino, está muy bien, pero el resto pues bueno, son añadidos que creo que funcionan muy bien en el juego, pero bueno, es lo que digo, son añadidos habilidades que hacen que el juego tenga más profundidad debido a las cartas y yo creo que dan un plus al juego. Nada, hablando del evento, esta mañana he tenido dos partidos, no os lo vais a creer, este partido lo he perdido cuando era 80.000 veces mejor. En el último minuto tengo el tiro cargado de level 2 de Blake dentro del área. Me gira un pelín hacia el lado y me pierde el chute y solo hace un chute normal. Y en el contrataque me marca. Os lo juro que no he tirado la Playstation por el balcón porque Dios me ha querido. Pues nada chicos, aquí os dejo con la carta por la gloria de Pierre y dentro de nada, de una horita y algo, pues haré una horita, dos, bueno, hora, hora y media, dos de directo. Por favor, bots no. Ahora tengo fibra, en teoría tengo que encontrar mejores conexiones más rápido. Y nada, nos vemos ahora. Hasta luego chicos y gracias por el apoyo como siempre. Bye.